La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Así que hoy, aquí unidos todos, queremos unidarizarnos con nuestros hermanos de Pakistán y aliviar en voz alta, muy alta y a todo el mundo, que el niño Dios viene para hacerse uno de nosotros que Dios viene a acompañarnos en nuestros buenos y malos momentos que Dios viene a amarnos para salvarnos La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Hola, carnota Me acompañaste esta tarde de compras No tengo nada que ponerte Necesito algo nuevo, pero ya Ah, sí que sí Voy a pedirle dinero a mi padre Que también quiera, no sé qué, pero bueno, vamos a encontrar Vale, pero quedamos pronto, porque si no, no vamos a caber de la cantidad de gente que hay Cada año lo adelantan más y encima parece que lo regalan Bueno, de eso se trata, ¿no? De comprar cosas que ya va a estar Si no la Navidad, ¿para qué sirve? Tienes razón, no sirve para otra cosa Aparte, es para tener vacaciones en la universidad Por eso hoy te cantamos a ti En esta bella noche de Navidad Damos gracias al Padre que te dio Por su amor y amistad Por eso hoy te cantamos a ti En esta bella noche de Navidad Damos gracias al Padre que te dio Por su amor y amistad Tiene razón, nos merecemos un descanso después de tan duro trabajo Nuestras amigas se quedan los días sin detenerlos Pero en mitad de sus sueños reciben la propia visita Soy el espíritu de la etapa infantil De nuestro colegio de la asumión ¿Qué? ¿Y qué crees de vosotras? He visto recordaros lo que yo necesito Navidad De nuestro colegio de los roncos Os llevaban a ver la venta de Dios Jesús Sí, que venía de pastor Cita Y le ofrecimos tu ron justo aquí A ver, ¿y quién eres? Yo soy el espíritu de la etapa primaria de vuestro colegio El espíritu de la laidad Cuando sugerimos un signo Cuando pasasteis al bolo de los roncos Os acordáis que cuando teníamos Os acordáis que cuando llegabais Tomando los alimentos Y os habíamos seguido Durado por la vida Que teníamos con la maestra Ya que teníais en clase Os acordáis que cuando subamos Que teníamos que pasar En el bolo Ahora que lo dices Sí que lo recuerdo Sí, no parábamos de traer bolsas Queríamos ayudar A quienes realmente necesitaran esa comida Hola Ya seguí el espíritu de circundar En esta etapa Se os vuelan contando responsabilidades A primera hora de la mañana Y durante los recreos Y orientados por comunos Os encargabais Desde que la campaña de recogida De alimentos de Navidad Fue todo buenísimo Es verdad Ahora éramos vosotras Las que llevábamos las bolsas Y le dábamos a los niños Estrellitas de Minomar Hola Yo soy el espíritu de la etapa patillerata Todo esto no termino aquí ¿Recordáis el coro? ¿El coro? ¡El coro! Cantábamos todas esas canciones De aquella Los guillanticos Sí que tenían sentido para mí Recuerdo este con especial cariño ¿Recordáis? Escuchad Una noche apareció Un ángel que me anunció Que muy pronto nace Y era el Salvador Era el hijo de Dios Navidad Navidad Ya llegó Ya está aquí Ya volvió La verdad Navidad A través de la vista De volvernos La paz De la Navidad La llave Que no caerá La mañana De blanco Tras del mar Una bolsita Ya llegó Ya está aquí Navidad La Navidad No es un momento Para consumir Ni comprar regalos Necesarios Que no nos podemos permitir La Navidad Es para celebrar La llegada de Jesús Y compartirlo Con nuestros seres queridos Es un momento De amar Perdonar Y hacer justicia Las guayas Que con ellos dejamos Perdurarían el tiempo Y yo a los asuntos Recoge Lo emolví en Pallanes Y lo recostó En un pesebre Porque no había sitio Para ellos En la Mosa Parado Se salvó Por causa De una buena acción Y hoy nadie No repudia Aleluya 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 Que el niño Sotra fuéramos A un mundo lleno de dolor Lo bueno Es lo mejor De la alma pura En esta noche de paz y amor, en este día de ilusión, la tierra celebra su venida. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. 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 Aleluya, Aleluya.